Mi vehículo, un tapón, un tapón, ¿dónde venga? Oye, oye lo que dice. Pero eso fue en el país entero entonces. O por lo menos en el interior del país, porque la gente... Gracias, hermano. La gente de Santo Domingo cogió... Bajo, pero señores, mira. Yo estuve en Playa Grande, ahí se respetó el distanciamiento, claro. Una mesa de aquí a allá, bien limpia y bien cosa. Y todo el mundo en distancia. Eso me gustó, eso me gustó. En distancia, porque yo no voy a sitios que estén todos juntos. Una mesa a varios metros, una de otra. Una distancia que tú estabas. Pero yo visito en Nagua, en Cabrera, en María Purísima, en Castillo, en La Tarana, en el cruce del abanico, en Pinto. Ahí hay una bomba que pone ahí. Ahí hay una... ¿esa bomba? No le cabía un mandato. Jorge Luis, había que ver esa bomba ayer. Qué desastre, señores, qué desastre. Bueno, entonces le decía de Trujillo que Trujillo, en el 1915, quiso que una de las figuras, porque tenía mucho resentimiento, porque la alta sociedad de élite rechazaba a Trujillo, porque Trujillo no era de esa clase. Y Trujillo quería participar. Y entonces quería que Ángel Morales, uno de los abogados de más prestigio en esa época, le bautizara a Flor de Oro, su hija mayor. Y Ángel Morales tuvo que después vivir en el exilio entero. Trujillo quiso ser del country club, el club de los ricos, de los ricos de verdad, de la capital y del país. Y ese club, el country club, le dio bola negra. Entonces, él creó un country club para ese patrio. Y todo ese resentimiento, porque Trujillo fue un cuatrero, un ladrón vulgar, y un elemento desclasado. Esa clase no lo iba, porque él tuviera dinero. Eso es ahora, que cualquier narco te pase, esa clase antes no aceptaba. Dice, si tú no eras de esa alcunia, porque tú tengas dinero, un salteador, que tenga dinero, ellos te lo van a aceptar. No, ellos no aceptaban eso. Entonces Trujillo después se vengó de todos esos ricos, que no lo aceptaron. Y era tan megalómano, que Somoza, aquí hubo una reunión, y en Panamá una reunión de dictadores. Y Trujillo se reunió con esos dictadores. Y oye, si era un hombre, para ver si es más grande que ellos, el asiento de Trujillo, se lo pusieron arriba en una tarima. Y Somoza llegó incómodo a Nicaragua, porque entendió que Trujillo lo maltrató. Pero oiga, si este señor, por todo eso complejo, todo eso complejo, vamos a ver si tenemos acá, todos los, todos los, todas las, no, no es aquí que está, déjame ver, porque ayer yo tenía eso, miren, todos los títulos, porque era un enfermo con títulos, padre de la patria nueva, le puso ciudad Trujillo a la capital, primer maestro de la república, primer, qué sé yo, que es como 500 títulos que tú dices, pero Dios, mi vida es loco. Bueno, este, ayer se cumplieron 60 años del justiciamiento, el país estaba a la oscura, todavía quedan muchos, y muchas cosas, miedo que la gente tiene, el dominicano, y una serie de cuestiones son propias, y en la policía, donde quiera tenemos un Trujillito, esa intolerancia, y esa forma machista, eso es Trujillismo, porque el Trujillismo, en muchos aspectos de la vida nacional, sigue vigente, sin Trujillo, porque eso fue un estilo, eso fue un método, de gobernar, de intolerancia, entonces, ese pensamiento, y el robo, eso, eso es parte del Trujillismo, son costumbres, son situaciones, que se dan, entonces, bueno, el país, el país, eh, en sharks, las médicas, que se dan. es parte del Trujillo, a preferён si les da, área instalación, lo que plays,